Todos conocemos la historia base de Sion, soldado noxiano, uno de los guerreros más fuertes en las filas noxianas en los tiempos antiguos, aquel soldado que con pura fuerza llegó hasta el rey Yerban I, con flechas clavadas y espadas perforándolo, aún tomó la fortaleza para ahorcar hasta matar al rey Demasiano. Por esto en muerte, Sion fue honrado en una tumba gigante de piedra, pero fue la rosa negra con Vladimir y Leblanc quienes le dieron la idea a Boram Darwilk de revivir a Sion con magia de sangre, pero Sion no ha sido el único, pues Noxus tiene diferentes maneras e ideales que son oscuros, pero válidas para la guerra. Así que veamos este escuadrón con magia pura de sangre, el escuadrón más oscuro y mágico de Noxus llamado la Legión Gris. Tiene sentido que Sion no sea el único rey vivido en sangre, aún sabiendo que existe gente de la nobleza, así como Vladimir capaz de usar la emomancia, así que hablemos de la líder de la Legión Gris. Bajo el manto de la noche, Lady Faris Noradi condujo a su Legión Gris fuera de la capital noxiana. Tardaron tres duras de angustiante semanas en llegar al pequeño puesto Demasiano que sus exploradores habían identificado. Era momento de hacer una demostración. Aquí tenemos que analizar, esta es Lady Faris Noradi. Con el simple hecho de tener el Lady, sabemos que es de la nobleza. Familia rica Noxus, está como podemos ver, tiene los tres sellos o las tres marcas de que este escuadrón es parte de la Trifarix, pero más importante, este escuadrón que se supone es de la Trifarix, en realidad está comandado por la Rosa Negra. Por eso vemos como Lady Faris tiene el logo de la Rosa en su pecho. O sea, hay comandos noxianos supuestamente Trifarianos, pero están bajo el mando L. Blanc. La chica de atrás ya la habíamos visto. Es la joven noxiana discípula de las artes de la sangre, aquella que se veía sangrona, literal. Esta es hija de Lady Faris Noradi. El señor que está al lado de ella es el Dr. Slanger, que ahorita vamos a ver quién es. Como vemos, Lady Faris también tiene consigo humanos y gente un poco rara con ojos rojos. Gente con magia de sangre, gente revivida, que veremos también más adelante. Y como dato también es conocida esta como la dama sangrienta. Todos estos noxianos se dirigen para hacerle una demostración a alguien superior. Lo que no sabemos es si le van a hacer esta demostración de la magia de sangre a Swain o a Leblanc y Vladimir, sobre que la magia de sangre se puede usar en misiones como esta. Y para eso esta misión va a ir a Demacia. El Dr. Slanger era un respetado médico jubilado que acumuló una increíble reputación gracias a sus años de trabajo ardo. Pero no fue sino hasta que conoció a una joven mujer de la nobleza cuya sangre había sido oscurecida por la traición que verdaderamente comenzó a servir a Noxus. ¿Quién era esa mujer? Pues seguramente Leblanc. El Dr. Slanger es el papel clave en esta legión gris, ya que con la magia de sangre y su conocimiento sobre la medicina, puede traer de regreso a soldados en medio de la batalla. Cuando los soldados noxianos son derribados en batalla, el Dr. Slanger se les acerca y les dice que se levanten de nuevo, como lo vemos con este soldado. Este soldado era el granadero legionario. Este tenía la tarea prácticamente kamikaze. Una vez muerto el granadero, el Dr. Slanger lo reanima. El Dr. en sus notas apunta, algo no anda bien en nuestro grupo. Aunque la mayoría de las almas que revivimos aborrecen su regreso a la vida, este sujeto parece entender los suyos y se divierte con las oportunidades subsecuentes. ¡Qué curioso! Los soldados reanimados, así como Sion, tienen un rencor hacia aquellos que los revivieron. No les gusta regresar a la vida, pero hay gente como este que es sola excepción. Aquí lo vemos llegando contra los demasianos en una nube de flechas. Están los soldados vivos, los soldados reanimados y está Sion por atrás. Pero hablaremos de él más tarde. Por el momento hablaremos del espectro de las cuchillas gemelas. Cuando los noxianos llegaron al puesto de avanzada de demasiano, estos se defendieron. Esta espadachín fue una de las asesinadas. Es el que se ve que está reanimando al Dr. Slander, ya que tiene la flecha directa en su pecho y la flecha es demasiana. Aquí lo tenemos reanimada ya. El Dr. cumpliendo con su trabajo y como podemos ver, hay cuerpos noxianos y demasianos por todos lados. Esta carta viene con la descripción. Los demasianos perdieron su voluntad de luchar cuando vieron revividos a nuestros caídos, aquellos guerreros abnegados que perdieron la vida ante aquella valerosa vanguardia. Nuestra victoria siempre estuvo garantizada. Esto es un reporte que mandó la dama sangrienta, no sabemos si a Suen o a Leblanc, donde nos confirma. Los demasianos estaban preparados para enfrentarse a un ejército noxiano, pero ahora que los revivan, dijeron, Neil, me regreso, nos vamos. Los demasianos se arrastraron hasta sus murallas solo para ver la muerte descender sobre sus muros. Aunque lograron acabar con algunos guerreros de la Legión Gris, la oscura marea de la guerra era intratable. Pues toma, los demasianos hacen su retirada, pero incluso sus muros no pudieron con los reanimados. Sumado a eso, que la magia de sangre no solo sirve con humanos, sino también con los jinetes y hasta con sus bestias caídas. No fue sino hasta que frotaron la armadura del jinete con hojas de tono oscuro que se salvaron de sentir la furia al basilisco. Las plantas eran oriundas de las zonas periféricas. Igual que las bestias, estas son tan penetrantes como venenosas, nos cuenta el doctor en sus notas. Ahora con las bestias reanimadas, el entrar a una ciudad demasiana y hacer estragos no estaría difícil. Y sí, estos soldados son gente de la élite demasiana. Tenemos al noble rebelde, que podría inspirar lealtad de manera más efectiva en un traidor que ver a un conspirador asesinado, y revivido para luchar bajo el estándar tenoxiano. Todos servirán a Noxus de una forma u otra. Esto se puede entender como que esta persona era un demasiano infiltrado en Noxus, pero ya que murió, es revivido y pelea ahora por el imperio. Todos servirán a Noxus de alguna u otra manera, lo dice la dama sangrienta. Tenemos al belicista antiguo. A medida que crecía el poder de Lady Noradi, comenzó a pensar si sus poderes echarían raíces en los cadáveres que reposaban en las tumbas más antiguas de Noxus. Entendió que la luz de la vida no era más que un mero parpadeo en sus cascarones, pero que las sombras de la guerra aún danzaban en aquellas flamas marchitas. O sea que este guerrero, con una apariencia fantástica, no acaba de morir. Es alguien que murió cientos de años y revivido con la magia de sangre, y traído a la guerra. Recuerden muy bien a esta general de Masiana. Se llevarán una sorpresa. Luego tenemos al duelista que ha ido. Los primeros minotauros que reví eran bestias dóciles e inútiles. Ni la guerra ni la cercanía a la muerte agitaban sus sentidos. Nos cuenta el Dr. Slander sobre sus primeros experimentos con los minotauros. Fue la sugerencia de la dama sangrienta lo que finalmente despertó a la criatura. La pequeña dosis de sal yodada en su torrente sanguíneo, letal para cualquier mortal, no pasó de ser una experiencia agonizante para nuestro paciente. Nada motivó más los resultados que el dolor. Creo que esto es lo más noxiano que hay aquí. Los revividos con sangre sí reviven, pero al parecer no causaba otro efecto. Solo revivían y ya. Pero fue la dama sangrienta la que sugirió ponerle sal yodada a los revividos para que tengan un dolor constante. Y ese dolor es lo que los altera. Los revividos todo el tiempo están sufriendo. Ahora sí vamos con el postre. Con Sion, uno de los revividos, pero él es el revivido. Él no fue revivido por el doctor ni la dama sangrienta. Él fue revivido por Vladimir. Sion vio destellos fugaces de recuerdos confusos, legiones que cerguían ante él, elogios, coronas, guerra, un rey moribundo, mucha sangre. Sin embargo, tan pronto recordó, volvió a olvidar. Sion aún tiene destellos de su vida, pero sobre todo de cuando mató al rey Jarvan primero. Acá lo vemos entrando ya no ahora con soldados, sino con la demacia civil como si nada rompiendo los muros. En el fragor de la batalla, él recordó. Recordó su vida como un orgulloso sirviente de Noxus, un reverenciado general que sacrificó su vida para acabar con el rey de Demacia. Recordó su muerte y la vacía expansión que le siguió. Tuvo una buena vida y una buena muerte. Pero esto era una locura. Sion está en el momento en el que no le importa realmente si aquel que está con él es su aliado o es su enemigo. Él va a atacar. ¿Se acuerdan de la general Demaciana que les dije que se acordaran? Pues no duró mucho para contarlo, pues Sion la agarró brutalmente y no creo que sobreviva a lo siguiente. Atrás de Sion está la dama sangrienta, pidiendo que traer a Sion fue una decisión buena y la prueba de que usar rey vidos es lo que se debe de hacer. Esta carta viene con la descripción del Dr. Slanger que nos dice, aunque la neblina permanece conforme despertamos a Sion, la perspectiva de la guerra agita una vida en su interior que infunde ferocidad y que se rehúsa a desaparecer. O sea, prácticamente a Sion no lo pueden controlar. Y aquí acabamos con el video del lore expandido de Sion. La verdad es que me gusta bastante como nos muestran a esto. Antes pensábamos que solo Sion era el único revivido con sangre, pero ahora vemos que no, que Noxus lleva a su ejército y cuando se le mueren, esas personas con el Dr. Slanger y otros más hechiceros de magia, de sangre, lo reviven. Y estos reviven con dolor, con desesperación. Entonces atacan de una manera que no atacarían cuando están vivos. Entonces parar a Noxus es muy difícil. El batallón de Masiano, el batallón que estaba cubriendo esta zona, ha quedado muerto. Noxus ha ganado territorio. Y esto es prácticamente lo que sabemos. Y hasta aquí entonces el video. Déjame en los comentarios qué te pareció todo esto. Qué piensas de los revividos. Qué piensas de la magia de sangre. Qué piensas de Noxus. Déjamelo todo en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video.